¡Mandemans! ¡Gämm! ¡Cávalo! ¡Escolto! ¡Vado! ¡Edifico! ¡Sshh! ¡Guoque! ¡Capians! ¡In sala! ¡Gämm! ¡Si! ¡Vado! ¡Si! ¡Vado! ¡Shh! ¡Cavalo! ¡Parat! ¡Escolto! ¡Spero! ¡Spero! ¡Parat! ¡Si! ¡Cavalo! ¡Cavalo! ¡Escolto! ¡Vado! ¡Bene! ¡Si! ¡Vado! ¡Si! ¡Vado! ¡Escolto! ¡Cavalo! ¡Cavalo! ¡Shh! ¡Mandes! ¡Escolto! ¡Vado! ¡Cavalo! ¡Shh! ¡Si! ¡Vado! ¡Cavalo! ¡Cavalo! ¡Vado! ¡Escolto! ¡Vado! ¡Escolto! ¡Vado! 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 Que capio Mazzono Escolto Capere Edifico Mandes? Si Cavalo Escolto Ubivado Laburo Ubivado Escolto Oceste Edifico Parate Escolto Si Cavalo Vado Espere Espere Escolto 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 Parate Parate En sala Escolto Amor Escolto Edifico I Escolto 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 I Escolto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, excavo. Inherence. Con mi trenca. ¿Qué labo? ¿Qué será mazónata? La bourse, perante. ¿Qué afecta? Yo mazónola, ¿qué? ¡Chist! ¡Si somos! ¡Benefect! ¡Egy mandemón! ¡Escolte, bene! ¡Movamos vale todos! ¡Vado laburá! ¿Qué labo? ¿Qué será mazónata? ¡Equítés basal sin la mente! ¡Audite, milites! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Apárate, arqueas! ¡Zaguita en arco! ¡Audite fácil, caballero! ¡Párate! ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Para por venir? ¿Qué es el trabajo? Aquí va todo. ¡Bien, fete! ¡Si, somos! ¿Qué es el trabajo? ¿Yo me solo la trabajo? ¿Para por trabajar? ¿Yo me solo la trabajo? ¡Bien, fete! ¡Bien, fete! ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Me? ¿Yo me solo la cosa? ¡Labor Esperanza! ¡Va de laborar! ¡Colones! ¡Paradse y promes! ¡Túts audite! ¡Nantando! ¡Para por venir! ¡Escolte y bene! ¡Para por venir! ¡Va de laborar! ¡Labor Esperanza! ¡Góza! ¡Góza! ¿Cuál es el trabajo? Sí, caravos. ¡Dolme bien! ¡Ordine tenets! ¡Mendé, cuéde! ¡Pose ser amazona! ¡Mendé, cuéde! ¡Parad por la burra! ¡Returnos como materias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Soyotas, prestes! ¡Suestro servicero! ¡Gracias, mestias, placas! ¡Gracias, las ordenadas! ¿También hay algo? ¡Hos es un gran peligro! ¡Suscríbete al reyes! ¡Suscríbete al reyes! ¡Se han de miro! ¡Este a través! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!